Música Hay el aire en el retengo, cosa que te preguntan, a qué se dedican compas, a bajar más empresarios, tienen pinta y mañosos, cuándo se va a revisarlos. Música Les salieron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volado, y ahí con eso descubrieron, que la ropa iba cargada. Música Al que no se esposaron, dijo que iba manejando, miren señor oficina, mejor vamos a arreglar, porque si hago una llamada, se van a quedar mirando. Música Música Mírense señor oficina, se les acabó el corrido, y el hombre de la empresa, a la que ha pertenecido, sí señor con mucho gusto, se llama viajes carrilio. Música Música Música